En este video vamos a aprender a incorporar lo que sería Microsoft Forms dentro de Microsoft Teams para poder hacer encuestas, para poder recolectar información ya sea de un grupo que hayamos creado o bien en una conversación en un chat grupal. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, estoy utilizando la licencia académica de Microsoft Teams. También esto puede utilizarse en la licencia empresarial de esta aplicación. Lo que tenemos que hacer es ir a estos tres puntos que vemos acá, que nos va a permitir la opción de encontrar aplicaciones, que son complementos extra. Los complementos los veremos en otro video. Hoy nos vamos a concentrar en utilizar Microsoft Forms. Aquí hay varias formas de encontrarlo. En este campo de búsqueda escribimos Forms y aquí están. Voy a darle clic y nos va a salir esta ventana en donde vemos las descripciones de lo que son cada una de las funciones del app o de la aplicación. Y aquí tenemos la opción de agregarlo. Pero también si le damos clic a esta flecha, tendremos también la posibilidad de agregarlo a un equipo de trabajo, un equipo académico que tengamos o bien a un chat en particular. Primero lo haré a un chat. Aquí voy a buscar un chat. Voy a hacer este que tengo aquí. Voy a darle clic a este botón morado. Y luego dice, ok, Forms, crear una nueva encuesta. Vamos a darle clic a esta opción. Muy bien. La pregunta puede ser, ¿cuál de estas opciones escoge usted? Entonces, aquí colocamos opción 1 y opción 2. Yo puedo agregar más opciones a esta encuesta. Y si no quiero lo que yo agregue como tercera opción, nada más le voy a dar clic a este botón de eliminar. También tengo la posibilidad de habilitar que se acepten múltiples respuestas para no hacerlo de selección única. Ven aquí, vamos a darle siguiente. Aquí sale lo que es una previsualización del formulario y vamos a darle enviar. En el chat va a aparecer entonces este formulario. Voy a escoger una opción y luego le voy a dar clic a Submit Vote para poder enviar. Cuando ha sido enviado el voto, voy a ver aquí que cuánto porcentaje de mis miembros del chat están aceptando o están seleccionando ya sea la opción 1 o la opción 2. Lo cual lo hace de una gran versatilidad dentro de lo que serían, por ejemplo, nuestras clases o nuestros grupos de trabajo. Vean otro ejemplo. Si están utilizando la licencia empresarial, ustedes pueden crear este formulario para poder decidir una opción o, mejor dicho, poder decidir o tomar decisiones en un departamento en específico o bien si quieren hacer una actividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos estas 3, 4 opciones y va a hacerse la que tenga la mayor cantidad de votos. Otra opción es que también cuando usted haya agregado en los complementos el Forms, en su chat, ya sea aquí o en su grupo, también tiene la opción de agregarlo desde este botón que vemos aquí abajo. Voy a acercarlo un poco. Aquí lo vemos. Y se habilitará otra vez la ventana para poder crear lo que sería mi encuesta. Ven, entonces, esta es una funcionalidad muy, muy interesante que tiene Teams y es también una de las ventajas de poder integrar las aplicaciones de Microsoft dentro de este entorno colaborativo. Entonces, a partir de aquí, ustedes pueden crear las encuestas que sí deseen. Ahora vamos a aprender cómo se agregaría una encuesta directamente a un grupo o un equipo de trabajo o una clase que hayamos creado dentro de Teams. Vamos de vuelta a los 3 puntos. Vamos aquí a esta flecha y escogemos Up to a Team o agregar a un equipo. Vamos a seleccionar uno de los equipos que tengamos. Voy a seleccionar el grupo de prueba que tengo aquí y aquí yo tengo las opciones de crear una pestaña nueva en este grupo. Digamos, ustedes saben que en los grupos de trabajo hay pestañas donde vienen los archivos, hay pestañas para el chat, hay una pestaña para un wiki. Bueno, en este caso vamos a ver si lo podemos crear como una pestaña nueva en el grupo, pero también tienen la opción de replicar lo que acabamos de hacer anteriormente como un bot que va en el chat o como un conector. Voy a hacerlo como una pestaña. Vamos a crear un nuevo formulario, pero también tenemos la opción de buscar un formulario ya existente. También podemos mostrar los resultados o recolectar nada más las respuestas. Vamos a ir a crear un formulario para este equipo. Entonces sería formulario de prueba. ¿Ok? Guardamos. Aquí aparece nuestra pestaña y vamos a darle clic a este formulario. Por ejemplo, este es un formulario para recolectar información. ¿Ok? ¿Qué vamos a agregar entonces de esta parte? Bueno, una pregunta de tipo texto o para rankear. Bueno, vamos a una pregunta de tipo texto. Por ejemplo, aquí puede ser, ¿qué le pareció la clase o la reunión o bien lo que usted quiere evaluar? ¿Ok? Aquí podemos definir si la respuesta es obligatoria. Entonces vamos a ver que sea obligatoria. Y uno puede permitir respuestas largas, porque este es un tipo de pregunta que va a ser como una especie de desarrollo. También tengo la opción de agregar una imagen para caracterizar esta pregunta en específico. Vamos a agregar otra pregunta. Puede ser esta vez ya de selección. Entonces, por ejemplo, sería seleccione su opción favorita. Entonces, aquí tenemos la opción 1. Opción 2. Y podemos agregar más opciones. Opción 3. Al igual que en el anterior ejemplo, nosotros también podemos eliminar una opción que ya no nos parezca agregar. Aquí puedo permitir múltiples respuestas. Voy a decir que sí. Y también puedo seguir agregando más preguntas. Por ejemplo, esta de rankear. ¿Cómo evalúa nuestro servicio? Entonces, uno puede colocar aquí 5 estrellas o puede incluso ponerle más hasta 10. E incluso puede cambiar en vez de estrellas, colocar números. La cuarta pregunta aquí puede ser de tipo fecha, pero también tenemos directamente opciones para subir un archivo. Net Promoter Score, para los que saben de lo que es un NPS. Ya tenemos también aquí la opción de una escala de Likert. Y también podemos crear secciones para poder dividir el formulario en una primera parte, segunda parte o bien como ustedes deseen. Entonces, como acabamos de ver, cuando agregamos el formulario de Forms a una nueva pestaña en nuestro grupo, tenemos muchas más opciones para crear encuestas más complejas o, mejor dicho, que puedan recolectar más información de valor. También podemos ver en esta subpestaña las respuestas. Cada vez que alguien vaya respondiendo, entonces aquí podremos ver los resultados e incluso descargar estos resultados en formato Excel. Lo cual nos va a permitir analizar de una forma más profunda en esta aplicación de Office los resultados obtenidos. Podemos ver gráficos, sí, pero en Excel tal vez podemos sacarle más jugo o incluso utilizarlo en Power BI para los que sepan cómo utilizar esta aplicación. También tienen la opción de cambiar el color del formulario de la encuesta o el tema para hacerlo. Por ejemplo, si ustedes tienen clases con niños de primaria, entonces pueden colocar este fondo que se ve mucho más amistoso. Por ejemplo, pueden compartir el formulario aquí, pueden darle copiar, pero algo muy importante. Cuando ustedes copian el link a este formulario y se lo comparten a alguien, aquí tenemos que revisar cuáles son los permisos de dicho formulario. Dice que sólo las personas en mi empresa pueden responder. Bueno, puedo cambiarlo a cualquiera que tenga este link puede responder. Y así yo hago este formulario de forma pública. Eso sí, tengo que ver los alineamientos de la empresa donde yo estoy para ver si yo puedo realmente compartir esta encuesta con alguien que no esté dentro de la organización como tal. También puedo enviarla por correo o puedo incrustarlo en formato HTML. Podemos previsualizar el formulario aquí. Vean cómo queda. Y ya cuando queda grabado en el grupo, nuestros estudiantes o bien nuestros compañeros de trabajo comienzan a llenar las opciones. Y al final, lo que podremos obtener son los resultados. Vamos a ver siguiente. Enviar. Listo. Voy a darle atrás. Y veo que en respuestas ya comienzan a aparecer entonces los resultados de mi encuesta. Entonces, ustedes pueden decidir qué tipo de información desean reconectar de sus compañeros o de sus estudiantes. Hay profesores que pueden crear este formulario o esta encuesta al final del curso para poder evaluar la calidad que les pareció que se puede mejorar. Y como les mencioné en otra parte más atrás, ustedes pueden crear el formulario también para poder tomar decisiones a nivel de departamento o en su empresa. Entonces, a partir de aquí, las posibilidades se abren y ustedes se pueden poner más creativos para poder recolectar información. Antes de irse, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en más contenido en nuestro próximo video. ¡Gracias!